Hola, buenas tardes, Arracha el León, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva presentación online de Tecnalia Live. Para aquellos que os conectáis por primera vez, indicaros que se trata de una iniciativa puesta en marcha en esta situación excepcional, mediante la cual nuestros expertos imparten online píldoras formativas y presentaciones temáticas relacionadas con los principales ámbitos de actuación de Tecnalia, como son la transformación digital, la fabricación avanzada, la movilidad sostenible, la salud y el ecosistema urbano. Con esto queremos contribuir a la transformación de las empresas y a la capacitación de sus personas. El seminario de hoy, Microtexturas para Todos, está relacionado con el ámbito de la fabricación avanzada y será impartida por Olat Zadarraga, investigadora senior del grupo de materiales multifuncionales de la división de industria y transporte. Olat es licenciada en física y lleva cerca de 20 años trabajando con nosotros. Los últimos 8 años los lleva trabajando en el ámbito de los materiales nanostructurados y en la integración de nuevas funcionalidades en componentes a través de su modificación superficial. Ella nos explicará por qué estas tecnologías están obteniendo cada vez mayor protagonismo dentro de la disciplina de ingeniería de superficies y cómo trabajamos para integrar las diferentes funcionalidades de manera eficaz y barata en la industria. Antes de darle paso, me gustaría indicaros que hemos habilitado un chat y nos gustaría solicitaros que podáis avanzar en paralelo a la presentación de Olat las preguntas que os puedan surgir y al final de su presentación yo misma las aglutinaré en grupos y se las trasladaré para ser respondidas. Pues bueno, sin más, traslado la palabra a Olat para que comience su exposición. Cuando quieras, Olat. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Bego, pues voy a hablar sobre las micro nanotexturas, ¿no? Y bueno, cuando nos comentaron la posibilidad de hacer este webinar, sí que pensamos que era una buena oportunidad pues para acercar un poco estas tecnologías a la audiencia, ¿no? A vosotros y que, bueno, y que al menos al final después de la charla os quedara más o menos claro, os sonara un poco más qué son y para qué sirven las micro nanotexturas en las superficies, ¿vale? Entonces, uno, en este sentido lo que hemos hecho ha sido estructurar la charla, pues bueno, haciendo una breve introducción para que nos hagamos una composición de lugar, hablaremos un poco de la oportunidad y ventajas que tienen estas tecnologías frente a otras. Y bueno, ya entraremos un poco más en profundidad en las funcionalidades que se pueden conseguir con estas estructuras, repasando también algunos casos prácticos que nos hemos encontrado, que siempre es como más visual y fácil de ver. Y bueno, finalmente, viendo dónde, explicando dónde creemos que nosotros podemos aportar más un valor añadido a la industria del entorno. Entonces, bueno, creo que es importante destacar que, bueno, la primera interacción de cualquier componente con el entorno se va a dar a través del medio, ¿no? A través de la primera superficie, ¿no? O sea, de la superficie, perdón. Esta primera interacción, como se da a través de la superficie, que la superficie tenga un comportamiento adecuado, unas propiedades adecuadas, incluso funcionalidades, pues es algo que cada vez se busca más, ¿no? Y se necesita más. Y para esto, lo que se hace muy habitualmente, como en otras muchas ramas, pues es fijarse en la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza ya tiene soluciones para muchas cosas y de ella hemos aprendido mucho y todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Y en este sentido, pues hoy por hoy cualquiera en su casa tiene velcro, que al final no deja de ser una copia o un resultado del estudio que se ha hecho de la flor de cardo, ¿no? Que tiene un montón de ganchitos pequeñitos en su superficie de manera que se engancha al pelo de los animales o lo que fuera, ¿no? Y así expande su territorio. De esta manera también se han copiado diseños como, por ejemplo, la piel del tiburón, ¿no? Y se han hecho bañadores que Espido comercializó o comercializa. O, por ejemplo, los gecos, ¿no? Que son capaces de subir por superficies verticales, incluso cristales, y subir sin problema. Y se debe gracias a un montón de ventosas pequeñitas que tiene en la superficie, ¿no? Que esto le permite mantenerse sobre cualquier tipo de superficie, incluso en algunos casos sobre tejado, ¿no? Sobre los techos, o sea, colgado, quiero decir. O, por ejemplo, las moscas que también suben por cristales, también por ventasitas pequeñitas. O las que caminan sobre el agua, ¿no? Que al final, gracias a su diseño y su superficie superhidrófoga, pues son capaces de andar por el agua sin hundirse. O, por ejemplo, también las mariposas que se ven, las Morphobatefly, que se ven de un azul superintenso. Y es gracias a las nanostructuras que tienen en la superficie, ¿no? O plumas de algunas aves, o escarabajos. Es decir, hay ejemplos infinitos en la naturaleza que nos permiten, pues bueno, aprender y poder aplicar, copiar en algunos casos, muchas de estas funcionalidades, ¿no? Que se estudian básicamente en lo que sería la ingeniería de superficies, que es, bueno, una tecnología más que consolidada en el sector productivo, que a través de recubrimientos y capas delgadas, pues constituye una parte muy importante, ¿no? De lo que son tratamientos superficiales. Pero es verdad que, como cada vez hay demanda de mayor funcionalidades, pues empujado por sectores como automoción, biomedicina, óptica y otros muchos, se está buscando nuevas funcionalidades, muchas veces a través de la nanoingeniería de superficies, ¿no? A través de buscar micro nanotexturas que nos permitan, pues eso, encontrar nuevas funcionalidades, implantar nuevas funcionalidades de una manera fácil y sencilla, ¿no? Esa permite simplemente para tener una foto, ¿vale? Pues bueno, he cogido un estudio de mercado de los recubrimientos. En este caso, solo un segmento de todos los recubrimientos, ¿vale? Los base agua para que nos hagamos una composición del lugar de lo que supone el mercado de los recubrimientos, que como veis es muy importante. Y como el mercado de la nanoingeniería de superficies, pues bueno, ocupa un lugar modesto frente a estas tecnologías. Pero sí me gustaría destacar que, por ejemplo, como veis en la gráfica de la izquierda, que es el mercado de los recubrimientos base agua, en este caso, pues bueno, tiene un crecimiento, un conocimiento consolidado, que se da a lo largo de un periodo de seis años en estas fechas. Pero en cambio, me gustaría destacar que la nanoingeniería de superficies sí que tiene un crecimiento muy considerable. Y esto es debido a la creciente demanda de nuevas funcionalidades. Lo cual, pues bueno, en principio, la nanoingeniería nos permite superar algunos problemas que tienen los recubrimientos habituales, ¿no? Como puede ser legislación medioambiental, que al final tampoco puedes poner lo que tú quieras en un recubrimiento, pues por toxicidad, por ser patógenos, por volátiles, que podamos respirar también, o por reciclabilidad de componentes, ¿vale? Que al final los componentes tienen que ser reciclables y cada vez se busca más este punto, claro. El precio también siempre importa en la industria, tanto el precio de materia prima como el postproceso, ¿no? Pero bueno, evidentemente, la nanoingeniería de superficies también tiene algunos obstáculos, tiene obstáculos que tiene que superar para poder dar el paso en esta industria, ¿no? En este sentido, pues bueno, los costes de los procesos de la nanoingeniería de superficies suelen ser muy elevados porque son procesos especializados que requieren de equipamiento personal especializado, como litografía por haz de electrones o litografía por ultravioleta u otros, ¿no? Que al final, pues bueno, hay industrias que sí que, como requieren este tipo de soluciones, pues no tienen más remedio que asumir estos costes, ¿no? Pero que en toda la industria, pues no son asumibles. O también los límites de los procesos. Quiero decir que, por ejemplo, estos procesos habitualmente tienen límites dimensionales y geométricos, ¿no? Componentes grandes tridimensionales, pues es complicado hacerlo. De manera que, bueno, nosotros vemos que si fuéramos capaces de dar el paso y hacer que estas tecnologías fueran integrales de una manera eficaz y barata en un componente, ¿no? A través de un proceso industrial sin estas limitaciones geométricas o dimensionales que os he comentado, pues sería una gran oportunidad para este tipo de estructuras, ¿vale? Dar el salto a procesos industriales convencionales, como puede ser la inyección de plásticos u otros, ¿no? Que integran ya de serie la propia funcionalidad en la propia superficie del componente, ¿no? Y bueno, las ventajas creo que las he ido adelantando, pero vamos, evitaríamos por procesos, con lo cual ni requeriríamos de materia prima adicional ni tiempos de producción, ¿no? O que al final todo se traduce en dinero. Mejoraríamos la durabilidad, además, en el sentido de que la estructura o la funcionalidad estaría integrada en la propia estructura y, evidentemente, la reciclabilidad porque sería el propio componente el que contiene la funcionalidad, ¿vale? A través de la micro-nanoestructura superficial. Entonces, bueno, si os parece, sí que me gustaría entrar un poco más en lo que son funcionalidades, explicaros un poco en qué cosas se pueden trabajar, qué cosas se puede conseguir. Y bueno, al final aquí de lo que se trata es de modificar esta primera interacción que os decía antes, ¿no? Modificar la interacción entre sólido-sólido, sólido-vapor, luz, agua, lo que sea, ¿no? El entorno en el que se mueva el componente, en el que esté el componente. Entonces, bueno, en este sentido, me voy a permitir que me centren las funcionalidades con la luz, ¿no? Las ópticas o las funcionalidades con líquidos de energía superficial porque creo que son los que quizá más mayor interés o mayor extensión investigadora, mayor interés investigadora tienen, bueno, tienen, ¿no? Entonces, bueno, respecto a las funcionalidades ópticas, ¿qué podríamos tener en una superficie derivada del micro-nano texturizado? Pues podríamos tener superficie antirreflejo, colores, podríamos poner dibujos, meter códigos, algunos códigos ocultos. Pero, si os parece, antes de empezar igual a hablar, vamos a mirar unos conceptos muy básicos, muy general, ¿vale? Sin que se asuste nadie. Pero, bueno, básicamente todos sabemos que la luz, cuando interacciona con una superficie, pues, bueno, parte en esa superficie, parte se transmite y parte se refleja, ¿no? Normalmente en la industria de recubrimientos lo que se hace es elegir un recubrimiento con unas propiedades ópticas determinadas, las que se aproximen más a lo que nosotros requerimos y entonces introducimos, digamos, dos superficies, una que está enfrentada al medio y otra que está enfrentada al componente. Y entonces, pues, bueno, tenemos dos superficies de reflexión, dos superficies de transmisión y así, pues, podemos buscar efectos los que deseemos, ¿vale? Entonces, en este caso solo va a depender de las propiedades o del recubrimiento o del componente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si introducimos otro factor como la rugosidad superficial? Pues, bueno, aquí ya empieza a haber ciertas interacciones siempre y cuando la rugosidad esté dentro de unos rangos, ¿no? De los rangos de la longitud de onda de la luz, de manera que, bueno, nos aparecen ciertos fenómenos bien diferenciados, ¿no? En este sentido, una de las cosas que podríamos hacer, pues, por ejemplo, tener superficies antirreflejo, ¿no? En este sentido, un ejemplo muy típico es el ejemplo de los ojos de las moscas, ¿no? Al final, evidentemente, la mosca lo que quiere es ver el máximo, es decir, que se transmita el máximo de información y perder el mínimo de información en reflexiones, ¿vale? Entonces, lo que está buscando la mosca es eso, un cero reflexión, cero reflejo y 100% transmisión, ¿vale? Entonces, vale, ¿cómo ha solucionado la mosca o la naturaleza en el ojo de la mosca este problema? Pues, bueno, a base de introducir nanopilares distribuidos relativamente ordenadamente en la superficie, son unos pilares del rango de 200 nanómetros aproximadamente, una altura, pues, bueno, no se pueden andar hacia los 200-300 nanómetros aproximadamente. Y, bueno, la idea aquí es que esto forma una especie de, bueno, permitirme la expresión, capa artificial, ¿no? Que lo que va es cambiando de propiedades ópticas gradualmente, ¿vale? En lugar de tener un recubrimiento que tiene una propiedad óptica en todo su espesor, aquí va gradualmente, ¿no? Y aquí lo que sucede es, bueno, espero que veáis el cursor, lo que sucede es básicamente que vamos cambiando de las propiedades ópticas del aire a las propiedades ópticas del sustrato. Y vamos cambiando poco a poco, ¿no? Cada vez tenemos menos aire, más sustrato según vamos entrando hacia el sustrato, ¿no? Bueno, esto con una geometría de pilar definida, es decir, un diámetro y una altura definidas, consigue que la reflexión sea muy pequeña, ¿vale? Que haya muy poca pérdida por reflexión del sistema. Cuanto más gradual sea este cambio, es decir, cuanto más vayamos a superficies cónicas o patrones, perdón, cónicos en la superficie, pues mayor será este cambio gradual y nos favorecerá de manera que tengamos menos reflexión, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener en mente que tenemos que tener unas dimensiones de patrón y una, o sea, de nanostructura y una altura, ¿vale? Tanto ancho como alto son importantes. Entonces, ¿qué aplicaciones podría tener este tipo de nanostructuras? Pues hoy en día que vivimos rodeados de pantallas, pues os podéis imaginar, ¿no? Todas las pantallas que tengan molestos reflejos, las gafas que puedan tener molestos reflejos, paneles de control, es decir, cualquier superficie de la que nosotros queramos recibir información o emitir información, o sea, que haya una transmisión y que no haya reflejos molestos, ¿no? También cuando no queremos tener pérdidas por reflexión en sistemas ópticos más exigentes, ¿no? Pues este tipo de aplicaciones también son importantes. Otro efecto óptico que a mí me parece muy curioso y muy bonito de enseñar es cuando tenemos patrones de difracción en la superficie, ¿no? En este caso también tenemos que jugar con la longitud de onda, ¿vale? Que os comentaba antes y se trata de introducir en la superficie del componente que sea, pues patrones ordenados en el rango de la longitud de onda del visible, ¿vale? La longitud de onda del visible ronda entre los 400 y 800 nanómetros, ¿vale? Aproximadamente. Entonces aquí lo que sucede es cuando metemos este tipo de patrones en esta superficie, pues la luz blanca incide sobre ella y se refleja, ¿vale? Pero en ciertos ángulos, dependiendo de cómo sea este patrón, a ciertos ángulos pues hay digamos como un desdoblamiento de la luz blanca y aparecen los colores que están contenidos en la luz, ¿no? Se desdoblan por longitudes de onda y entonces en ciertos ángulos veríamos como, pues bueno, como aparecen colores, ¿no? Un efecto de iridescencia que se llama. Y bueno, otro efecto también muy chulo y que en la naturaleza además existe y que es súper llamativo son las, por ejemplo, las alas de mariposa, ¿no? Que es un poco relacionado también en este mismo sentido. Pero bueno, las alas de mariposa están cubiertas de escamas, ¿vale? Y las escamas están cubiertas a su vez de esta estructura que veis aquí arriba de la flecha, ¿vale? Que se le llama Christmas tree, que básicamente tal y como está dispuesta y como está diseñada, aquí lo que pasa es que la luz blanca incide, que contiene todos los colores, un poco como veis en la imagen, ¿no? Pero tal y como está distribuida la estructura, al reflejarse, digamos que los azules que se reflejan en las distintas estructuras o ramas o en los arbolillos, pues se va sumando de manera que lo que tenemos es un azul muy intenso mientras que el resto de colores, pues no interfieren de la misma manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando vemos las mariposas, ¿no? Tienen un azul y además tiene un azul en todo el espectro angular. Es decir, no depende tanto del ángulo como podría depender el patrón de difracción de la izquierda, ¿no? Esto es, digamos, una estructura un poco más compleja que tal y como está dispuesta, pues permite que este azul se vea desde muchas posiciones. Lo cual, pues bueno, es espectacular, ¿no? Entonces, en este sentido, aplicaciones que se le podrían encontrar a esto, pues a estas estructuras iridescentes, pues bueno, cualquier marcaje que queramos hacer, introducir colores, acabados estéticos, incluso jugando con los patrones de difracción, pues podríamos, digamos, hacer algún patrón que interfiera con una luz determinada en un ángulo determinado que, bueno, podría servir, por ejemplo, para patrones antifalsificación, ¿no? Digamos que introduciendo estos patrones en la superficie, pues simplemente el que sabe que está lo busca y por tanto sabe si el componente es falso o no. Entonces, bueno, yo creo que sobre óptica esto, pues bueno, ya os da una idea un poco de qué cosas se pueden conseguir respecto a la energía superficial. A ver, ¿qué podemos buscar? Si queremos, si modificamos la energía superficial, pues podemos tener superficies que sean superhidrófidas, superhidrófobas, que sean antihielo, que se reduzca la adherencia de bacterias, que se mejore la adherencia de células, un sinfín de aplicaciones, ¿no? Pero también me vais a permitir que hagamos un breve repaso de cuatro cositas de lo que son la energía superficial de los materiales, de cómo influye, ¿no? Y, bueno, básicamente, si nosotros tenemos un líquido y un sólido que están en contacto, bueno, en un medio, pues si el líquido y el sólido se gustan, digamos que el líquido se va a desparramar o se va a afinar sobre la superficie. Si hiciéramos una foto, pues obtendríamos una imagen como la de arriba a la izquierda. Haríamos una especie de un ángulo, una medida de un ángulo, y este ángulo sería menor que 90 grados, ¿vale? Esto lo decimos que si el líquido es agua, diríamos que es una superficie hidrófoba. Si por el contrario no se gusta nada, pues al final la gota se quedaría recogidita encima de la superficie, ¿vale? Y en este caso, pues lo mismo. Si hiciéramos una foto, lo que veríamos es que el ángulo es mayor que 90 grados, diríamos que tenemos una superficie hidrófoba. Si no tenemos rugosidad, si estamos hablando solo de superficies lisas, esto solo va a depender de las propiedades de los materiales en que estén presentes, ¿vale? El líquido, el medio y el sólido. Pero, ¿qué pasa si esta vez también introducimos una rugosidad, no? Pues aquí también, definiendo esta rugosidad de una manera determinada, pues podemos conseguir cosas cuando menos curiosas, ¿no? Por ejemplo, se pueden suceder que sobre la rugosidad la gota se quede como flotando, que es lo que se denomina el estado casi baxter, o que la gota, por el contrario, se meta en la rugosidad, ¿no? Quede anclada en esa rugosidad enganchada, que sería el estado de baxter, ¿no? A priori, bueno, quizás esta no sea la mejor imagen, pero sí que si hiciéramos un ángulo de contacto, pues podrían ser similares, ¿no? Estando en estados bien diferenciados, como veis, los ángulos de contacto podrían ser similares, pero el comportamiento es completamente opuesto. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, de la gota de la izquierda que está flotando sobre la estructura, si inclinamos la superficie, esa gota se va a ir, no va a dejar rastro. Por el contrario, en el caso de la derecha, abajo a la derecha, con la gota que está incrustada, digamos, en la superficie, pues lo que vamos a tener es que la gota, lo primero que va a hacer en cuanto inclinemos la superficie es deformarse, ¿no? Antes de desprenderse, si es que se desprende, pues su propio peso lo que sea. Con lo cual, pues bueno, veis que los comportamientos son muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué se puede conseguir? Pues bueno, un efecto muy conocido es el efecto loto, y que me imagino que muchos al menos habréis oído hablar de él, que básicamente, bueno, la planta del loto se suele encontrar normalmente en sitios húmedos, sucios, pero la hoja suele estar muy limpia, ¿no? Y esto se debe a que la superficie de la loto está cubierta de, como veis en la parte de arriba de la imagen de la hoja de loto, está cubierta de microprotuberancias, ¿vale? Que a su vez están cubiertas de un montón de nanopelillos, que además tienen un compuesto de cera o base cera o... Que lo que hacen es que con esta combinación de estructura jerárquica micronano, ¿vale? Y la composición química, la superficie de la hoja de loto sea superhidrófoba. Es decir, el agua está flotando sobre la rugosidad de la hoja de loto, ¿no? Y además, normalmente, como va flotando, según entra el agua, flota, la barre un poco y se lleva toda la porquería que pudiera haber encima, ¿no? Evidentemente, este es un efecto superinteresante, pues, para el textil, ¿no? Que os voy a contar, o cualquier superficie que podamos tocar. Si además es óleo o fuego, pues, que no se queden los dedos marcados, ¿no? O, bueno, en el caso de paneles solares o cualquier superficie que esté expuesta, pues, que llueva y se limpie ya sola, ¿no? Entonces, pues, bueno, os quiero enseñar unas... Ay, perdón. Unas probetas, bueno, para que veáis unos ejemplos de un aluminio que nosotros tratamos mediante micronano texturizado, ¿vale? Que además le dimos un tratamiento florado, de manera que tiene grupos de flúor en la superficie. Estas dos tendrían los grupos de flúor. La última no tiene grupos de flúor. Simplemente sería el aluminio micronano texturizado, ¿no? Y veis que el comportamiento es diametralmente opuesto. Unas son superhidrófobas, mientras que la otra es superhidrófila, ¿no? Y, bueno, también la superhidrofilicidad es muy interesante, ¿no? Depende de la aplicación que tengamos, pues, por ejemplo, para evitar el empañamiento bajo el agua en dentes o para favorecer la transferencia de calor entre sólido-líquido, ¿no? Si en un intercambiador de calor o lo que fuera. O para favorecer también la adherencia de células, ¿no? Para osteointegración o, bueno, para una serie de aplicaciones. Y también la combinación de los dos, ¿vale? La combinación de superhidrofobicidad que os acabo de enseñar y superhidrofilicidad, pues, en microfluídica es súper interesante. Pero también para sistemas de colectores de agua, ¿no? Un poco basados en el escarabajo del desierto, que básicamente tiene un caparazón superhidrófago. Perdón, no sé qué ha pasado. Básicamente tiene un caparazón superhidrófago con un montón de puntitos que son superhidrófilos, ¿vale? Microzonas que son superhidrófilas que atraen la poca humedad que hay en el desierto, ¿no? Y se van acumulando en esos puntos y, bueno, ahí va creciendo una gota que cuando ya va cogiendo cierto peso, pues, resbala por el caparazón superhidrófago del escarabajo y el escarabajo es capaz de absorberlo, ¿no? Aplicaciones que también son interesantes, por ejemplo, basadas en la superhidrofobicidad, pues, la eliminación de hielo, ¿no? Porque, bueno, se está investigando bastante, se está trabajando bastante en estructuras tratadas por láser o tratamiento químico o anodizado. Estructuras que ofrecen una micro o una anorugosidad que, bueno, con un tratamiento también les otorga una superhidrofobicidad y que el hielo, bueno, alimentándolo con un sistema activo, pero que el hielo se desprenda más fácilmente de lo que sería de una superficie sin tratar con estos tratamientos, ¿no? Que esto, bueno, sería muy interesante, pues, eso son las alas de aviones, palas de alogeneradores, etcétera. Y, bueno, otra aplicación también muy curiosa y que la verdad es que, bueno, tiene bastante, bueno, se está estudiando mucho e incluso tiene aplicaciones prácticas en el mercado hoy por hoy, ¿no? Como pueden ser la piel de tiburón. La piel de tiburón está formada por escamas en forma de diamante, ¿vale? Que, pues, bueno, como ves en la imagen de arriba, que, bueno, tiene unas crestas y unos valles que están microtexturizados, ¿no? Entonces, esto le permite al tiburón ser muy hidrodinámico, ir muy rápido y, además, no se le pegan, pues, moruscos, larvas indeseados, como sí le pasa a otros animales marinos, ¿no? Como pueden ser las ballenas, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, se están estudiando patrones, en principio algunos muy básicos, como pueden ser la imagen que veis abajo, ¿no?, de las crestas y valles. Otros que, además, también introducen la geometría de la forma de la escama, ¿no? La forma está de diamante, aparte de tener los canales y sus surcos que tienen las escamas del tiburón. Y, bueno, esto, pues, por ejemplo, al principio se ha aumentado, pero, bueno, estructuras similares se utilizaban en trajes de nadadores, en textil, pues, para mejorar el hidrodinamismo de los nadadores. Que, además, creo que en alguna alta competición se llegó a prohibir, por hablar de doping tecnológico, o en aviones, ¿no?, para favorecer el aerodinamismo, o en barcos, o, bueno, palas de aerogeneradores. También por su efecto anti-fouling en material sanitario, en los cascos de los barcos, es decir, que tiene bastante interés y bastante aplicación. Pero, bueno, ahora si me permitís, bueno, yo creo que con esto ya tenéis un poco una idea de lo que se puede hacer. Entonces, si os parece, vamos a repasar algunos casos prácticos que nosotros nos hemos ido encontrando, ¿no?, hemos ido trabajando en ellos y para qué, porque, bueno, creo que es más visual y más fácil de entender para qué y cómo se hacen estas cosas. Entonces, pues, bueno, un proyecto en el que estamos trabajando busca acabados novedosos y durables, ¿no?, en superficies, en principio, superficies de plástico. Entonces, en este proyecto de lo que se trata es de definir unas texturas que otorgan una funcionalidad, introducirlas o transferirlas a un molde metálico y que luego, mediante un proceso de inyección, nosotros ya tengamos estas texturas de serie, digamos, en los componentes inyectados, ¿no? Entonces, pues, bueno, hemos diseñado, o sea, han diseñado dos texturas en distintos rangos. Tenemos una textura óptica que se va, bueno, las dos texturas son ópticas. En este caso buscamos un efecto iridescente que, bueno, veis un par de imágenes de probetas obtenidas mediante este tipo de estructuras iridescentes en el rango de los 400-800 nanómetros. Estas, en concreto, creo que rondaban los 450-800 nanómetros, unas estructuras semiordenadas. Y luego buscamos otra textura mucho más exigente que es una textura antirreflejo, ¿vale? Tenéis que pensar en el ejemplo del ojo de la mosca, que aquí lo que buscaríamos sería tener pilares en el rango de los 100-150 nanómetros de diámetro y una altura de unos 250-300 nanómetros de altura, ¿vale? Estos pilares estarían en el plástico, en el molde tendríamos que tener agujeros, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte que sería el texturizado del molde, igual aquí soy un poco pesada, pero bueno, sí que quiero que entendáis, aunque no en mucha profundidad, pero un poco de qué procesos estamos hablando, ¿no? A la hora de texturizar el molde, el acero o aluminio, el metal que sea. Bueno, para texturizar el molde hemos estudiado o valorado distintos procesos, pues bueno, procesos de láser o de ataque químico o electroquímico que nos permiten entrar en el rango micrométrico, submicrométrico, ordenado o semiordenado y que son procesos que, bueno, que están muy consolidados y que son muy interesantes, pero en este rango que os he comentado, ¿vale? Si queremos ir a un rango más pequeño, pues ya tenemos que irnos a procesos litográficos en los que necesitamos primero enmascarar el acero, el molde, el material que sea, el metal que sea, en este caso el molde de acero inoxidable y que sobre el que pondríamos una máscara con unas geometrías de patrón, de paten, de textura determinados en función de lo que quisiéramos, posteriormente transferir al acero, ¿vale? Porque luego lo que tenemos que hacer es atacar ese acero con esa máscara encima de manera que haya zonas expuestas y zonas protegidas en el acero por la máscara son esas zonas expuestas las que vamos a comer, ¿vale? Entonces, bueno, iríamos para definir esa máscara, podríamos ir a patrones de litografía por nanoimpresión que básicamente son patrones muy ordenados, muy bien definidos pero que normalmente si hablamos de moldes, pues bueno, tenemos que irnos a dimensiones geometrías limitadas, ¿vale? No podemos hacerlo en cualquier tamaño, normalmente las dimensiones son más pequeñas y además geometrías tridimensionales, pues hombre, a lo mejor sí la curvatura es muy pequeña pero bueno, principalmente suelen ser superficies lisas, ¿vale? Otra tecnología que podríamos utilizar para enmascarar el molde sería los blocopolímeros, ¿no? Los blocopolímeros básicamente se trata de mezclar polímeros y, bueno, tratarlos de una manera muy concreta unos polímeros muy concretos, perdón, tratados de una manera muy concreta de manera que finalmente podríamos tener sobre una superficie estos polímeros se separarían de una manera semiordenada formando pilares sobre la superficie metálica, ¿no? Este procedimiento, este proceso no es tan ordenado y tan bien definido como el NIL pero nos permite cubrir áreas mayores y geometrías más complejas, ¿no? Geometrías 3D, cosa que el NIL pues no nos permite, ¿no? Entonces, bueno, habría que llegar a un compromiso según lo que queramos hacer sobre la estructura metálica y posteriormente tendríamos que ir a, digamos, a transferir el pattern, el nanotexturizado, sobre el acero, ¿no? Para esto, bueno, ya os he comentado un poco, pero el ataque químico o electroquímico estaría más en el rango micro cercano a la micra. Para ir a patrones nanométricos tendríamos más que ir a procesos como el RIE o el ION-MILING, ¿no? El RIE básicamente se trata de generar unos iones que se aceleran contra el metal, que reaccionan con el metal y entonces arrancan de una manera determinada o esculpen de una manera determinada ese metal. Por el contrario, el ION-MILING es mucho más, bueno, es físico, básicamente se trata de bombardear con iones de argon la superficie y estos iones al chocar, pues, por su energía arrancan material de la superficie, ¿vale? Uno es más reactivo, más, digamos, permite una expresión químico y el otro es más físico, ¿vale? El ION-MILING es más físico. Con lo cual, pues, bueno, habría que ver un poco que nos aporta una mejor solución para el acero. Hemos visto que es, para el acero que nosotros estamos utilizando, el ION-MILING es más adecuado, pero, bueno, luego siempre sería cuestión de, bueno, estudiar un poco cuáles son los límites del proceso. Estamos en ello viendo un poco hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, una vez tengamos texturizado el molde, pues, se trataría de conseguir transferir esa nanostructura al plástico, ¿vale? Mediante un proceso de inyección de plásticos, un proceso convencional de inyección de plásticos. Entonces, en este sentido, lo que estamos haciendo es estudiando los parámetros óptimos del proceso de inyección, tanto temperatura del polímero como temperatura del molde o flujo de inyección, es decir, de los distintos parámetros que se controlan en el proceso de inyección, y ver cómo se combinan mejor para obtener una, o sea, combinarlos de la manera más adecuada para obtener estos nanostructuras en la superficie, ¿vale? Y sobre todo pensando en el nanopattern antirreflejo, que es bastante más exigente también en el caso del polímero, pues sí que estamos buscando aditivos, además, que mejoren la fluidez y que nos permitan desmoldear mejor, ¿no? Porque cuando el plástico, digamos, llegue a la superficie del molde, tiene que penetrar completamente en este nanogujero que habremos definido como antirreflejo, ¿vale? Y luego, cuando lo expulsemos, se tiene que desmoldear sin romper, es decir, tiene que salir sin romperse porque si no se obturaría el molde y además no tendríamos la pieza con el texturizado adecuado, ¿no? Y, bueno, aprovechando además que vamos a meter aditivos, pues también estamos buscando la posibilidad de integrar otras funcionalidades como hidrofobicidad o cosas así en el master batch, ¿vale? Sobre el que trabajáramos en la inyección de plásticos. En este sentido, también, bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar en procesos de caracterización porque, bueno, nosotros al final, pues conocíamos, bueno, tenemos procesos de caracterización aquí basados en perfilometría de contacto, tenemos un DECTAC y tenemos una FM que es mucho más preciso pero el tamaño de probeta que podemos estudiar es muy pequeño. Entonces, pues bueno, con esto, junto con unos moldistas, hemos tenido la oportunidad de estudiar procesos y, bueno, sí que deciros que, bueno, existen sistemas ópticos que, bueno, que permiten estudiar y caracterizar en gran detalle, ¿no?, las superficies de los moldes, que son superficies grandes y que, bueno, que caracterizarlos al nivel submicrométrico no supone mucho problema más que cierta dedicación y tal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, que hay sistemas de caracterización muy interesantes para moldes. Y, bueno, ya aprovechando, también nos informo que hemos adquirido un microscopio con focal con el que empezaremos a trabajar también en breve, que nos permitirá trabajar también en áreas un poco más grandes, ¿no?, que el AFM y con mayor precisión que el DECTAC. Y, bueno, otras funcionalidades que también nos hemos ido encontrando, por ejemplo, en este caso podríamos inyectar una pieza de polipropileno y tenerla micro-nanotexturizada de manera que, por ejemplo, en electrodomésticos, ¿no?, que se buscan una serie de funcionalidades, pues en este caso buscábamos tener combinación de superhidrofobicidad y superhidrofilicidad de manera que nos permitiera canalizar el agua por ciertos lugares determinados, en el lavavajillas, ¿no? Y así, pues, facilitar el secado de, pues, bueno, de los cubiertos o los platos o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, se trataba eso de tener superficies hidrófidas e hidrófobas en el mismo componente, ¿no?, para un lavavajillas. Otro trabajo que también, bueno, que hicimos, se trataba de evitar empañamiento en gafas de buceo, ¿no? Entonces, aquí se trataba de hacer una superficie superhidrófila, es decir, que se formara un film de agua cuando entráramos en la piscina, pero también, evidentemente, teniendo en cuenta que tenemos que ver, es decir, nos teníamos que mover en el rango, ¿no?, en el rango por debajo de la longitud de onda, ¿vale?, para que no interfiera en la visión de la gafa. Entonces, bueno, se trataba de transferir a policarbonato y acetato esta superficie superhidrófila mediante un proceso de J-T-Mossing, ¿no?, que básicamente se trata de, bueno, calentar el polímero por encima de la TG y ejercer presión de manera que se, pues, bueno, que replique la superficie. Y, bueno, os he puesto una foto de una pruebeta que hicimos donde se ve la zona central que está libre de vao mientras que todo alrededor está empañado, ¿no?, pues la zona central es la que tiene el tratamiento, el resto no tiene tratamiento. Entonces, pues, o sea, también. Otro proyecto también se trata, un poco como os he adelantado antes, de Ice for Visiting, ¿no?, de buscar que no se forme o que al menos si se forma se elimine fácilmente el hielo sobre las superficies, ¿no? Entonces, se trata de buscar superficies superhidrófobas, en este caso una superficie de aluminio que está micronanotexturizada y que está luego combinada, está tratada con un solgel fluorado que están desarrollando nuestras compañeras de energía. Entonces, de esta manera tenemos una superficie superhidrófoba y, bueno, estamos llevando a cabo estudios de Ice for Visiting. Pero aprovechando que mis compañeros hacen impresión funcional, pues, bueno, hemos diseñado un demostrador en el que tenemos un circuito calefactable sobre aluminio en una de las superficies de una probeta, ¿no?, de un demostrador. Y en la otra pondríamos el tratamiento superhidrófobo, de manera que pudiéramos ver cuánta energía necesitaríamos en comparación a un sistema convencional, ¿eh?, de los que existen. Cuánta energía de más o esperadamente de menos necesitaríamos para eliminar la capa de hielo sobre esa superficie superhidrófoba, ¿no? Entonces, pues, bueno, en esto estamos trabajando. Otra de las cosas, pues, por ejemplo, en intercambiadores de calor, ¿no?, intercambiadores de calor basados en PCMs, que son phase change materials, que son materiales que cuando cambian de fase, pues, bueno, liberan o absorben energía, ¿vale? Entonces, bueno, utilizaríamos como acumuladores de calor estos PCMs que irían encapsulados y que estarían rodeados de agua, ¿no? Entonces, se trata de favorecer el mojado de estas superficies, de estos encapsulados de PCMs, ¿vale? Entonces, pues, bueno, la idea es que las burbujas que se generan en este proceso, pues, sean lo más pequeñas posibles, ¿vale?, y que se desprendan rápido de manera que podamos remojar la superficie y tengamos el mayor contacto posible entre el sólido y el líquido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a estudiar distintas micro-nanotexturas y se transferirán, pues, estudiarán procesos de hotembossing o de NIL o incluso el propio proceso del sintetizado del encapsulado, ¿vale?, para aprovechar a introducir las rugosidades en la superficie de encapsulante. Entonces, bueno, yo creo que con esto más o menos os podéis hacer una composición de lugar de las cosas que se hacen y que, bueno, que se pueden hacer. Se pueden hacer muchísimas más, ¿eh?, pero, bueno, un poco para que veáis. Entonces, lo que sí me gustaría es comentar también, pues, dónde creemos que nosotros podemos aportar más, ¿no? Aunque, bueno, creo que más o menos ya habéis visto que se pueden obtener cosas muy interesantes mediante el micro-nanotexturizado de superficies sobre plástico, metal o, bueno, sobre cualquier otra superficie, ¿vale?, sobre cristal o lo que fuera. Pero, bueno, nosotros creemos que tanto metales como plásticos funcionalizados, pues, son interesantes, ¿no?, otorgan mucho potencial, tienen mucho potencial y, bueno, se pueden trabajar en función un poco de las funcionalidades y las nanostructuras, micro-nanostructuras que queremos introducir en la superficie con distintos procesos, unos más especializados, otros menos, ¿no?, como el ion milling o el láser o baños de tratamiento químico o incluso modificando parámetros en los anodizados o galvanizados, bueno, se pueden trabajar de distinta manera. En el mismo sentido, si tenemos metales funcionalizados que puedan trabajar como moldes, pues, podríamos también tener plásticos funcionalizados de una manera relativamente sencilla a través de la inyección de plásticos, ¿no?, de manera que tuviéramos cientos de miles de piezas con esa funcionalidad integrada de serie, ¿no?, según saliera del molde. Y, bueno, también comentar que creo que es importante y es de destacar que, bueno, nuestro grupo, pues, bueno, tal y como trabajamos, que unos compañeros hacen impresión funcional y otros hacemos micro-nanotexturizado, pues, nuestras sinergias nos permiten ofrecer un producto acabado, ¿no?, como habéis visto, pues, bueno, por ejemplo, en el demostrador de Life for B-City que habéis visto antes con el circuito calefactable integrado. También estamos trabajando en otro demostrador que lo llamamos Pixel Luxe, que básicamente de lo que se trata es de integrar una estructura que a simple vista, una estructura óptica sobre una superficie transparente que a simple vista no se vea, ¿no?, entonces integrar un circuito impreso en el propio componente de manera que se iluminen unos LEDs y cuando se iluminen los LEDs, pues, se vea esta imagen, se revele esta imagen, ¿no?, mientras los LEDs estén apagados, pues, no aparezca nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, espero que por lo menos ahora os suene un poco más qué son y para qué sirven las micro-nanostructuras, ¿no?, y que os haya ayudado y, bueno, evidentemente cualquier cosa que tengáis ahora o en un futuro, pues, aquí estamos para ayudaros en la medida de lo posible. Muchas gracias, Escaria Casco. Gracias, Ola. Gracias, Ola. Bueno, pues, vamos a dar turno a la ronda de preguntas. Habéis lanzado diferentes preguntas a través del chat y yo básicamente las he agrupado en dos bloques. Y, entonces, bueno, pues, empezamos con la primera pregunta, que está asociada un poco a los hándicaps que nos has ido mencionando a lo largo de la presentación, ¿no?, para estas nano-micro-texturas y para tener las diferentes funcionalidades que has comentado, que es en torno a, pues, un poco a la durabilidad de esas texturas en los casos de uso y también un poco su escalabilidad. No sé si nos puedes comentar un poco qué experiencia tenéis en este sentido. A ver, bueno, a ver, la durabilidad. A ver, en teoría, al estar integrado en la propia superficie, pues, digamos, la funcionalidad, mientras esa superficie no se desgaste, evidentemente la funcionalidad está ahí, ¿vale?, está integrada en la propia estructura. Pero, bueno, es cierto que, bueno, que no todas las estructuras son hacibles, ¿no? A ver, por ejemplo, si nos vamos a lo que os he enseñado antes, ¿no?, del ojo de mosca, la superficie es antirreflexión. Pues, os he comentado que, bueno, que la superficie ideal, digamos, sería un cambio, pues, bueno, tener unos conitos, pues, un cambio lineal, digamos, en esas propiedades desde el aire hasta el sustrato, ¿no?, que fuera lo más gradual posible, que fuera una altura determinada, un diámetro determinado de patrones, ¿no?, de paten de nanoconos. Pero, bueno, la realidad es que, por ejemplo, llevar eso a una pantalla que vas a estar todo el rato tocando, pues, no es factible, ¿vale? Seguramente, pues, bueno, depende de los requerimientos que tenga ese componente, pues, así tendrás que diseñar un poco el pattern, el patrón, la nanostructura que quieras integrar. Por ejemplo, en ese caso, pues, tendrías que ir igual seguramente a pilares, pues, mucho más pequeñitos, menos altos, que a lo mejor no te ofrecerían tan buena funcionalidad antirreflejo, pero que serían durables en el tiempo, ¿vale?, porque, pues, eso, porque mecánicamente, pues, no te van a soportar. Entonces, bueno, tienes que llegar un poco a un compromiso de qué quieres hacer, pero bajo qué especificaciones o qué requerimientos va a tener ese componente. No todo se puede hacer en cualquier lado, ¿vale? Entonces, bueno, desde el momento en que diseñamos una nanostructura, pues, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y, bueno, respecto a la escalabilidad, pues, bueno, sí que, bueno, hay procesos industriales que, bueno, que se utilizan habitualmente en componente, que no tienen ningún problema, que se trataría de cambiar parámetros, como puede ser, pues, el anodizado, que también, bueno, se trabaja bastante en este, o, bueno, o modificar la textura mediante láser o otras, ¿no? O también se trabaja en algunas que igual es más complicado hacerlo directamente sobre el componente, pues, se trabaja sobre film, ¿vale?, mediante tecnologías roll-to-roll o sheet-to-roll o de manera que, bueno, hay tecnologías que nos permiten escalar estas, pues, eso, nanostructuras, ¿no? Si lo hiciéramos en un proceso de inyección, evidentemente, también el componente saldría con la nanostructura, con lo cual, pues, bueno, aunque, evidentemente, todo hay que estudiarlo en su contexto, pues, bueno, a priori son escalables, sí. Muy bien. Y la segunda pregunta relacionada con, bueno, pues, el bloque que he realizado tras las preguntas que hemos obtenido es ¿existen casos realmente implantados en la industria, en aplicaciones reales? Bueno, ya has mencionado algunas a lo largo de la presentación. Sí, yo conozco algunas, seguro que hay, seguro que hay más, ¿eh? Tampoco, bueno, al final vas tocando un poco lo que te va surgiendo, búsquedas que vas haciendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo sé que, bueno, en solar, por ejemplo, el black silicon es bastante habitual, ¿no? Que al final se trata de hacerle un tratamiento químico a la superficie introduciendo, pues, bueno, una robosidad aleatoria, ¿no? De manera que no hay pérdidas por, no hay reflejos en esas superficies. O, bueno, con, por ejemplo, la piel del tiburón, sí que hay bastantes aplicaciones también y, pues, sobre todo antifouling, ¿no? Bueno, hay bastante, pues, eso se intenta imitar y para material sanitario, bueno, para tejidos o para catéteres o lentes intraoculares, pues, para evitar infecciones y cosas así, ¿no? Bueno, pues, bueno, luego también, bueno, no sé, pues seguro que hay más. Sobre implantes, por ejemplo, también se trabaja para que se integre mejor en, pues, bueno, en el tejido, ¿vale? O, bueno, hay estudios cercanos a mercado, bueno, hay investigaciones que ya están muy desarrolladas, pero, bueno, que hasta donde yo sé todavía no están en el mercado, pues, también hay bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, Airbus o Boeing o General Electric están trabajando mucho en superficies Izovic, ¿no? Buscando superhidrofobicidad, ¿no? Con láser o con anulizado o varias cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues, la exigencia del mercado, pues, tiene tiempos largos, ¿no? De poder integrar cosas o, bueno, no sé, sí que hay ejemplos, hay bastantes ejemplos, bueno, de, hay algunos, hay ejemplos de cosas que ya se hacen. Hay gente que vende el proceso, digamos, sobre lentes también, hay empresas que, bueno, Telaztec, una empresa americana que hace un nanopattern, lo que pasa que no es del todo ordenado, que, bueno, que también te elimina en parte los reflejos. Bueno, sí que hay cosas, hay empresas que hacen láser sobre plástico, sobre metales para conseguir superhidrofobicidad o superhidrofilicidad. Y, bueno, desde luego, en desarrollo, patentes, spin-offs y hay un montón, sobre todo en los últimos años, se nota mucho en ese aspecto, pues, que hay mucho, mucho interés, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Y quizá, análisis de costes sobre la implantación de la solución, ¿habéis podido realizar? Pues, bueno, dependería mucho de la tecnología que fuéramos a utilizar, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, lo que os he enseñado, ¿no? El molde texturizado. Pues, hombre, texturizar el molde, el molde en sí, pues, tiene un coste, bueno, relativamente, para lo que son las piezas inyectadas, pues, relativamente, bueno, puede ser alto, ¿no? Pero, evidentemente, todas las piezas que tú vas a sacar de ahí después, cuando inyectes y cuando tengas la funcionalidad en la superficie, pues, van a ser muy bajos esos costes, ¿vale? De esos componentes, el precio no se va a incrementar tanto, ¿vale? Pues, bueno, va a depender mucho del proceso que se lleve a cabo. Si lo haces en un anodizado también, por ejemplo, introducir una porosidad mediante anodizado, pues, hombre, tienes que cambiar ligeramente los parámetros de anodizado, controlarlo mucho y tal, pero, bueno, supongo que tampoco incrementaría mucho los costes. No sé, depende un poco de la aplicación del material, del proceso. Muy bien. Bueno, quizás, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí, nos traslada una asistente, una pregunta asociada con los plásticos reforzados y el sector automoción. Y un poco conocer si hemos trabajado con este tipo de plástico reforzado, pues, que tiene fibras, etcétera, y si de alguna forma nos hemos encontrado con problemática añadida debido a las características de estos refuerzos, ¿no? Si tenemos experiencia en trabajar con plásticos reforzados. Bueno, con plásticos reforzados sí que hemos hecho algo con fibra de carbono, ¿vale? Pero lo hemos procesado no por inyección o no lo hemos procesado por hot embossing, que, bueno, al final sí que hemos conseguido transferir la microestructura, en este caso era microestructura sobre la superficie, pero evidentemente el refuerzo, pues, bueno, sí que te puede llegar a impedir o molestar a la hora de trabajar una superficie de ese material, ¿no? Todo depende de lo impregnado que esté, quiero decir, sobre todo, de cuánto polímero tengas, ¿no?, en la superficie, porque básicamente trabajaría sobre el polímero si llegando a la fibra ya no podrías texturizar la fibra, ¿no?, al menos mediante el hot embossing, que es lo que nosotros hemos trabajado. Muy bien. Bueno, pues, habríamos terminado con este bloque de preguntas. Además, estamos un poco en el entorno horario, el límite horario que también teníamos para el webinar y con esto, pues, vamos a dar por concluida la presentación. Si nos gustaría, bueno, primero, felicitarte y agradecerte que hayas compartido la experiencia y también transmitir a los asistentes que vamos a enviaros una encuesta para conocer un poco cuáles pueden ser posibles necesidades, estar en contacto un poco con todos vosotros y a la vez recibir inputs para mejorar y para seguir trabajando en esta serie de presentaciones online. Gracias por vuestra asistencia y espero nos podamos seguir viendo en los sucesivos Tecnalia Live, las presentaciones que vamos a realizar. Mañana también hay una y la semana que viene también seguiremos en ello. Un saludo. Gracias. Hasta luego.